Yo me encuentro en Villarris, País Vasco, Francia, informando para ustedes sobre lo que pasa en la edición 24 del Festival de Cine y de Culturas Latinoamericanas en esta ciudad de 30 mil personas. Estuvimos en la presentación de Cuando me toque a mí del señor Víctor Arregui, gran cineasta ecuatoriano con cuatro largometrajes y más de 20 años dedicado a la realización audiovisual. Cuando me toque a mí, la película que vamos a ver esta noche es una película coral negra, una película negra coral que nos ofrece el retrato de varios personajes a la de arriba en una ciudad de Quito crepuscular. La película también, creo, es un retrato de esta ciudad, un retrato de Quito y de una sociedad en descomposición y muy evitada por la muerte. Y tenemos la gran suerte de tener con nosotros para presentar la película a su director, Víctor Arregui. Víctor es director de fotografía, también dirigió varios documentales y cuatro largometrajes de ficción, incluyendo Cuando me toque a mí, que fue el segundo de ellos, creo, que se estrenó en 2006. Buenas noches. Bueno, esa película se firmó en el 2006 y se estrenó en el 2008. Yo estaba enfermo por ese tiempo e hice esta película en relación a la muerte. Entonces, si quieren, después de la proyección, conversamos un poco de la película. Tengo cosas para contarles que no lo quiero decir ahora, sino después. Muchas gracias. Buena proyección. Cuando me toque a mí, nos va a contar la historia de un médico en una morgue que recibe día a día todos los resultados de los diferentes tipos de violencia en la ciudad de Quito, Ecuador. Trabajamos juntos con una primera versión del guión y luego fui desarrollando los personajes, aumentando otros, quitando otros y también trabajé con el actor de la película, el personaje. Entonces, sí es bastante cercano. Yo sufría mucho que no le guste a Alfredo la película. Vimos juntos y dijo, no, quedó contento. Entonces, eso me tranquilizó mucho. Ecuador, este año, en la edición 24 del Festival de Cine de Villarritz, es el país invitado de honor. Hay muchas películas y hay un foco centrado con exposiciones de fotografía y otras muestras de la cultura ecuatoriana. Desde Villarritz, Francia, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego.